mi gente el miércoles a las nueve de la noche el miércoles pasado a las nueve de la noche en el live de alofoque tú no te pierdes hay mucho sí que yo me lo pierdo pero este por casualidad pude verlo alofoque se fue al extremo este live dejó mucho de qué hablar histórico histórico porque fue un live que lo hizo para arremeter contra manolo zuna que fue el que peor llevó chedi garcía dio dulce y watson brazova le dio duro a los tres para la que menos duro le dio fue a chedi a chedi le dio arremetió contra ella por una entrevista que dio con luz garcía en su programa noche de luz creo que así que se llama donde ella decía que para ella perdonar a santiago matías santiago matías tenía que borrar todos los vídeos donde él sale hablando de ella y de su hija y sentarse en una conversación para ella perdonarla bueno santiago matías le dijo de todo chedi usted está desfasada chedi su mediante que no da risa actriz de que se yo que yo no voy a dejar de hablar de usted todo cuando yo tenga que hablar de usted voy a hablar de usted usted váyase yo te sabe para donde mil veces le dijo de todo a chedi garcía pero ahí quedó y se le dijo en el mercado le dijo cantante pica por pica pollero a no pero si no que un cantante de poca monta un cantante malísimo donde resaltó la diferencia entre watson brazo van el enemigo y vicente garcía donde puso toda la agenda promocional de vicente garcía donde se va a presentar en los distintos puntos de europa en su gira europea y watson en discotecas y patronales de la república dominicana pero encima de eso mira hablando de eso yo nunca escuché alguien dijo que watson brazo van tenía una novia qué pasó tiene novia no nunca no cantante bohemia lo considera el poeta del pueblo yo lo que te puedo decir que yo no sé yo te puedo decir algo watson brazo van si de sus canciones a mí me gustan mucho pero que yo no veo a watson brazo van como un tipo del espectáculo entonces yo no entiendo por qué él se ha ido tan de lleno tan farandulero entonces yo creo que eso le ha restado le ha restado le ha restado mucho en seguidores en gente que sigue su música porque a veces tú quieres ver ese líder de la música romántica es el cantautor entonces tú lo ves chismeando y como en cosas que no le tocan entonces tú dices como un coño pero y yo veo los comentarios y todos los comentarios por más que tú veas el 70 por ciento de comentarios en las páginas de watson brazo van no lo favorecen yo yo encontré a alejandro sanz en watson brazo van una vez pero como al final siempre con los vocadores que seguro te lo pueden encontrar no watson a nivel internacional ha sido compositor de canciones de muchos grandes artistas internacionales porque el tipo es un excelente compositor como cantante bueno tiene su público que tiene su pegada que tiene su pegada hay que respetarlo pero por estarse metiendo en los medios sólo quita un poquito de categoría se puso hablar del problema del boche a juan carlo al velo se puso a hablar de santiago santiago arremetió contra él cantante no solamente juan carlo al velo watson espera que pase lo más mínimo para hacer un post watson pensando no piense tanto con te escribí déjale pensar déjale esa fara hondola a esos tigres los poscateros tú no eres poscatero tú no eres de youtube tú no tienes programas radial mi niño con te escribí que la música que tú estás tirando son buenas pero estás tirando la música cada cuatro años eso ha pasado con varios artistas que se ponen a hacer todo eso igual porque van bajando de categoría muchas veces como que quiere que la gente lo vea y salen de la canción pero muy mal parado se ve watson brazo van en esos dimes y directes de la farándula tú no eres farandulero tumba eso tumba eso entonces el que llevó la peor parte fue manolo zuna ya que a los foques se enteró que el espía que tenía que tenía el edificio rojo cuando manolo zuna formaba parte de finanzas con humor de juan carlos gilbert era el que filtraba las informaciones desde el edificio eres una persona cizañosa una persona falsa que estuvo atacando y dándole a los demás medios muchas informaciones que obtenía en su tiempo en el edificio por eso quizá fue una de las causas por las que fue disque despedido de finanzas con humor sacado del edificio rojo con la orden de que no pudiera que no se atreviera a pisar jamás el edificio rojo vamos organizando vamos a poner que manolo zuna sea esa persona que infiltraba las comunicaciones que se hacían a él las estrategias o los movimientos que se iban a hacer como manolo zuna llegaba a los miren donde él no pertenece a ningún espacio de a los foques radio show él tendrá un otro espía pero manolo zuna no podía ser bueno me imagino que nosotros como blocking show si tenemos una reunión aquí es de nosotros tres exacto salió de nosotros tres al menos que uno de nosotros tres se ha pagado por manolo zuna en ese caso pero de él no puede salir entiendo yo que él no estaba en los miren estratégicos y en los movimientos que se iban a hacer en cada uno de los programas santiago tiene descubrió que hay un espía que estaba a su servicio entiende pero cuál es ese espía santiago dice que no ha dado con él que no sabe porque otra cosa que yo veo también tú crees todo lo que dice santiago no yo estoy exaltando las informaciones porque o band y camilo también le dice a santiago de frente en su programa todo el tiempo que él tiene un infiltrado ahí adentro para eso sí para entonces santiago descubrió que manolo también pero que grandes muchas informaciones muy propias y confidenciales del edificio en el tiempo que manolo estuvo allá era manolo que la filtraba dijo lo peor de manolo dijo muchísimas cosas de manolo mira yo voy a decir algo en cuanto a manolo a manolo yo lo respeto mucho como gran artista dominicano que es gran actor comediante del cine dominicano sobre todo pero yo no sé qué es lo que pasa modestia aparte yo he escuchado a muchas personas referirse a la persona de manolo zuna de la misma manera de manera detectiva que es hipócrita que es traicionero que se ve como una persona dócil y muy amigo y el problema en la entrevista reciente que le hicieron en en su programa radial qué buen show que se llama el programa algo así el show perfecto el show perfecto el show perfecto donde llegó a boli y boli de que llegó llegó entrándole porque tú te victimizas porque si te atacan y dicen que salen ciertas informaciones salen del mañanero porque tú te victimiza y no nos defiende por los años de amistad o sea el boli y de confianza el boli le dijo yo no sé por qué tú en vez de defender al mañanero que fue tu programa tantos años en vez de defenderte tú te victimizas o sea tiene razón también eso eso yo supe de amigos que tuvieron con él en ciertos programas y ciertas presentaciones donde manolo metía cizaña simplemente porque quizás estas personas llegaban unos minutos tarde a hacer el programa lo que sea y era la persona como que empujaba que metía cizaña y por ejemplo chery garcía nuestra chery que le hemos mencionado tanto no tiene muy buen concepto de manolo son enemigos a muerte después que fueron grandes amigos y producían programas de televisión en conjunto chery manolo y chery no se pueden encontrar en ningún sitio porque a manolo le iría muy mal si se topa con chery porque y así hay unas cuantas personas más siempre te digo algo boli así como pasó con manolo o cuídate del agüero